Hola, hola. ¿Qué tal? Un jugo de naranja. ¿Y? ¿Losco bien? Sí, muy bien. Es que usted es una mujer hermosísima. Sin embargo... No, no, por favor, prohibido recordar cosas desagradables, ¿de acuerdo? Está bien. Muy bueno. ¿Y cómo pasas tus días en casa de los Arana? ¿No te aburres? Gracias. No, 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 para nada. Es que este viaje no es solamente por entretenimiento, ¿no? También estoy viendo algunos negocios... Bueno, siempre me interesó pasar una temporada en Buenos Aires. Sería estupendo. Tengo algunos planes en mente, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Para ver qué haces con tu dinero? Es que en realidad tengo negocios en Brasil, pero, bueno, quiero ver qué es lo que se puede hacer aquí. Ah, o sea que estoy hablando con todo un millonario. No, no, ni mucho menos, ¿no? Un hombre que vive sin privaciones, podríamos decir, eso es todo. Ay, qué bueno. ¿Y con tu familia, cómo te llevas? Y somos desconocidos, ¿no? Es que nos vemos muy ocasionalmente. A decir verdad, con las únicas personas que me llevo bien es con María Julia, que es la esposa de mi primo Alfonso, y con el abuelo Román. ¿Y con Martín, qué? No, no congeñamos. ¿Por qué? ¿Por rivalidad? ¿Rivalidad por qué? Porque Clara fue su novia. ¿Y Clara qué tiene que ver? ¿No te gusta? Porque Clara le gusta a todos los hombres. ¿Te atrapó a ti también? ¿No?